Desde mayo comenzó a funcionar el primer parque eólico en Guatemala, en San Antonio el sitio en Villa Canales, capaz de generar y aportar hasta 52.8 megavatios al sistema eléctrico. El proyecto abarca alrededor de 8 caballerías y cuenta con 16 aerogeneradores de tecnología danesa con la que generan 3.3 megas cada uno. De acuerdo con el gerente general de la planta, Jorge Sinibaldi, dicho proyecto ayudará a la diversificación de la matriz energética y dará estabilidad en las tarifas eléctricas durante los próximos 15 años. Que no va a haber un disparo de precios, de que el combustible vuelva a subir otra vez y entonces volvemos a tener otra vez precios carísimos de generación de energía. Estos precios lo que son prácticamente son precios fijos. Prácticamente los contratos estos de energía renovable no están indexados a nada. Tienen indexaciones muy, muy pequeñas. Este campo eólico cuenta con complementos de proyectos hidráulicos porque en verano los precios de la energía son más elevados debido a la falta de generación del suministro durante esa época. Las energías renovables pueden reducir el precio del servicio en el próximo ajuste del pliego tarifario entre 15 y 20%. La construcción de las torres inició en abril de 2014 y un año después empezó a generar energía.